Muchas gracias por la oportunidad, yo sé que estás en plena gira ahí en España, ¿cierto? Aquí estamos, pero contentos, contentos. ¿Cómo va eso? Tengo entendido que en Sevilla te presentaste ayer. Ayer estuve en Sevilla, ya llegué a Marbella y mañana canto aquí en Marbella. Y esto se va hasta, se prolonga hasta el 10 de julio, ¿no? Esto va a estar hasta el 10 de julio, que estoy en San Sencho por primera vez. Entonces faltan dos shows, aquí en Marbella y en San Sencho. ¿Y cómo lo estás sintiendo en términos de seguridad, de tranquilidad? Porque todavía lo de la pandemia está ahí dando vueltas, pero yo sé que en España las cosas se están reabriendo, reiniciando todo el proceso, ¿no? De conciertos y todo. Sí, pues se están siguiendo todas las normas de bioseguridad y todo el mundo está con tapabocas, la gente no se para. Es como dos sillas libres, dos sillas con gente, ¿me entiendes? El aporo está a mitad de capacidad. Entonces, obvio no son como shows 100% normales, pero algo bonito es que la gente está con la energía tan arriba, con la emoción de volver a un show, que realmente se ha sentido en todos los shows como si estuvieran totalmente llenos los venues. Sí, yo me lo he gozado, feliz de poder volver con mi equipo y con mi banda y volver a sentir esa emoción de la tarima que a los artistas nos da mucha vida. ¿Es la primera gira que haces desde que empezó todo este problema o ya habías hecho algo fuera de presentaciones, digamos, individuales? Es la primera, es la primera, la siguiente voy a estar a finales de julio en algunos shows en México, pero un par de shows. Y después ya viene la gira por Estados Unidos con Ricky Iglesias y con Ricky Martin, que me parece una locura. Eso, eso, una locura. ¿Cómo te sientes ante esa gira? Yo ante esa gira muy feliz, ¿sabes? Ellos dos son de mis artistas favoritos de toda la vida y el hecho de poder ir a aprender, a conocer, a acompañarlos, a que además me conozca un público nuevo alrededor de Estados Unidos y Canadá y que puedan también conectar conmigo, yo conectar con ellos sobre la tarima y ahí en vivo va a ser algo a lo cual le vamos a meter el alma, ¿me entiendes? Para que se lo gocen y arrancar esos shows con la energía bien arriba. Llegas tú a esa gira como parte de una, digamos, una nueva generación de artistas latinos, del pop, que también practican géneros diferentes, que hacen mezclas, fusiones, que han colaborado con muchos otros. Y también eres el más joven, al igual que en esta gira, en el disco de Calamaro, en el disco de Andrés Calamaro, Dios los cría. O sea, estuve viendo la lista y dije, sí, él es el más joven, definitivamente. Entonces eres como... Qué bonito, qué bonito eso. Yo no había caído en cuenta que era el más joven en el álbum, pues es un honor que el maestro, que Andrés me haya invitado, sobre todo en una canción tan especial como Paloma, que siempre me ha encantado por la letra, por lo que él sintió seguramente cuando la escribió. Y nada, hace ya un par de años habíamos grabado la colaboración, ¿sabes? Es un proyecto que viene desde hace bastante tiempo. Yo creo que este tipo de álbumes con estas colaboraciones, cuando está, por ejemplo, Andrés grabando sus éxitos con distintos artistas, toman tiempo, como para él encontrar realmente a quién sienten cada canción, los arreglos, volver a hacerlos y todo. Y de verdad que es una obra maestra. Él me comentó en una entrevista que tuvimos que el Latin Grammy, ¿no? Básicamente ir a Las Vegas para esos eventos fue para él un gran motivo para poder, digamos, conocer, conocer artistas, a ver los artistas que están en el disco. En tu caso creo que fue así, ¿no? ¿Se conocieron por allá? Sí, ahí nos conocimos y él es todo un personaje. Me encanta porque su energía siempre está como pasándola bien, está como en su mundo relajado y es una persona bien divertida para hablar, escucharlo. Uno como que se lleva muchas cosas pequeñas y grandes de una conversación con Calamaro. Entonces eso es bacano, no hemos compartido tanto en persona, pero algo que a mí me impresionó un montón cuando grabé esta canción fue que la grabé, se la mandé y por ahí debo tener el email que me mandó Andrés. Es de las cosas más lindas que me han escrito, como dándome las gracias y sintiéndose como muy feliz de que lo acompañara en la canción y que le encantó lo que grabé. ¿Y cómo se dio eso? El hecho de grabar esta canción específicamente, Paloma, ¿él te la envió directamente porque habían conversado? ¿O él te comentó, tengo un disco que va a ir por este lado de los duetos? Sí, me habló del álbum y me la mandó y todo pasó bastante rápido. De hecho, yo acabo de terminar de grabar, bueno, hace como un año terminé mi estudio en casa. Uy, no, la vida pasa muy rápido. Hace un año y medio ya tengo mi estudio en casa, terminado, en Medellín. Pero antes de eso, yo todavía no tenía el estudio listo, pero estaba en mi finca y con un par de amigos ingenieros subieron, montamos un micrófono en uno de los cuartos y nos pusimos a grabar la canción y quedó tan bonita, tan bonita, como que se siente homemade. Y ahora la versión final que también está ahí, Leiva, Iván Ferreiro, es bastante bacana. Claro, claro, porque ellos dos, los otros dos que participaron son artistas muy conocidos en España, con la suma de Andrés y con lo tuyo, con el sabor colombiano, se hace ahí una cosa interesante, ¿no? Para una canción que tiene una letra muy bonita también, me imagino que a ti también te inspiró eso, el hecho de que la canción... ¿Sabes qué? Es la canción favorita de mis papás, de todo lo que yo he grabado es la favorita. ¿Qué es lo que estás preparando para...? Bueno, vas a estar en giras prácticamente, está esta, vienen otras cosas también de conciertos, en cuanto a sencillos y grabaciones, quizás un nuevo disco, ¿qué planes hay? Viene mi álbum, viene esta gira, bueno, también yo estaré anunciando diferentes cosas. Va a estar actuando, acabo de terminar de grabar hace poco una serie para Netflix del director americano Manuel Carlos, el protagonista, es un musical y va a salir de luz que era en todo el mundo, así que para que estén pendientes, porque eso es un proyecto que me emociona un montón, que es muy diferente a todo lo que había hecho antes y bueno, supongo que también lo pude hacer gracias al tiempo que hemos tenido ahorita, porque es un proyecto tan grande y que toma tanto tiempo, sobre todo también la preparación, no solo los dos meses y medio de grabación, la preparación y todo, que bueno, yo estando de gira hubiera sido difícil sacarlo adelante. Ah, claro, eso de la serie de Manolo Caro, ¿cómo se llama? Era hace una vez, pero ya no. ¿Se llamaba era hace una vez, pero ya no se llama así? ¿O se llama era hace una vez, pero ya no? Se llama era hace una vez. Cuéntame algo de eso, cuéntame algo de eso, adelántanos algo, lo que puedas. No, 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 no sé hasta qué punto me dejan charlar, pero claro, tiene mucho que ver con fantasía y ese humor doble, muy fino de Manolo y es el primer musical en español de Netflix, así que es como toda una locura brutal, hay unos actores y actrices increíbles como Rosy de Palma, está también Mario Las Fuentes, está Mariana Treviño, que la amo, la actriz mexicana está Ichi Arcastro, que se hace de Goya en Vis a Vis, y muchos más. ¿Y tú vas a estar ahí en uno de los papeles principales? Sí. Soy el prota. ¡Ah, eres el prota! Y es lo primero, como tú dices en la actuación, ¿cómo te sentiste? Ya verán. Miren, yo lo que le dije a Manolo cuando me llamó para hacer el papel, yo le dije, esto puede salir, y lo hablamos mis veces, esto puede salir muy bien o muy mal. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que crees? ¿Cómo crees que salió? Lo dejó a discusión de ustedes. ¿Tiene fecha de estreno eso todavía o no? Todavía no, todavía no. Yo no sé cuándo. No me han dicho porque, ¿saben qué? Si me dicen yo voy y la cuento. Sí, sí, sí. ¿Y de tu personaje puedes contar algo o...? Tampoco. No mucho. No, porque es que no quiero que me demanden. No, mentira, no sé. No, pues se puede pasar también, sí. Pero muy bien, pero muy bien. Muchos planes, entonces. Y lo del disco... Nos la llevamos muy bien en este momento, ¿me entiendes? Nos amamos, nos queremos. Yo no quiero que no me quiera. ¿Y lo del disco? ¿A qué me puedes adelantar del disco? El disco, te puedo decir que está súper lindo. Hay tantas canciones que me costó mucho como definir y decidir cuáles iban dentro del álbum. Pero bueno, ya estamos bien avanzados. Saldrá con la ayuda de Dios este año. Tengo bastante música por compartir con ustedes. Y cada canción muestra algo un poco diferente. Estoy como encontrándome de una nueva forma dentro del urbano. También en otros estilos. Hay varas, hay un poquito de todo. A mí no me gusta escribir la misma canción dos veces. Entonces siempre estoy saliendo con alguna locura distinta. Perfecto. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Ya es tarde. Ya es tarde por allá, me imagino. Como las ocho de la noche. Sí, no, está bien. Bueno, bueno, te dejo para que sigas disfrutando de España, que debe estar muy bonita. ¿Perdón? ¿Me dejas para que qué? Ah, te dejo para que sigas disfrutando ahí de España, que debe estar muy bien ahora con el verano y todo. Me imagino. Aunque también debe haber calor. Un poquito, pero está bien. Chévere. Que estés muy bien entonces tú. Un abrazo, Sergio. Saludos. Dios te bendiga. Gracias.